Este miércoles el cementerio municipal de Villarrulla de los Ojos experimentará un aumento significativo en las visitas debido a la celebración de la festividad de Todos los Santos. Con el objetivo de mejorar la accesibilidad al cementerio, el Ayuntamiento ha habilitado una zona temporal de estacionamiento. Es importante destacar que este área de estacionamiento adicional complementa las instalaciones de estacionamiento existentes en el cementerio municipal, que seguirán estando disponibles para los visitantes. Ha habilitado dentro de lo que es el parque y el aparcamiento una acera con una rampa accesible para tener acceso al cementerio para personas mayores o personas con movilidad reducida y se ha quedado para que tengan un acceso mejor para todas las personas mayores. Bueno, pues sobre todo tranquilidad y que el acceso sea de forma paulatina, que vayan con tiempo para poder ir dejando y depositando allí a las personas mayores que tengan que acceder en principio. Y bueno, pues mientras no llueva y el tiempo lo permita, pues también el acceso estará abierto a todos. Los visitantes podrán acceder al estacionamiento temporal a través del Camino Guijuela, desde la Avenida de la Virgen. Este compromiso busca facilitar la visita de aquellos que deseen conmemorar a sus seres queridos en este día tan especial.